Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como muchos de vosotros me lo habéis pedido y tenéis la misma duda, he decidido hacer este vídeo en el cual os voy a explicar brevemente una serie de pasos para saber si vuestro pájaro, ya sea canario, periquito, jilguero o agapornis, tiene ácarojo piojillo. Y sin más, empezamos. En primer lugar, como ya sabéis porque lo hemos visto en otros vídeos del canal, los ácarojos piojillos aparecen principalmente por varios motivos, como podría ser por ejemplo la llegada de un nuevo pájaro al aviario, es decir, cuando adquirimos un nuevo ejemplar procedente de otro aviario y lo introducimos directamente en nuestro aviario sin haber realizado el periodo de cuarentena. También, otro motivo en el caso de que nuestro aviario esté en el exterior, podría ser la visita de pájaros externos tipo gorriones que van a comer parte de las semillas que secan al suelo, ya que estos pájaros al no estar desparasitados suelen tener ácaros o piojillos y al entrar en contacto con los pájaros de nuestro aviario pues puede dar lugar a que nuestros pájaros se contagien. De la misma manera, en el caso de que adquiramos jaulas de segunda mano u otro tipo de material para nuestro aviario como por ejemplo nidos, tenemos que asegurarnos bien de desinfectar todas las jaulas y accesorios que vayamos a utilizar, ya que en cualquier pequeño hueco puede haber piojillos, ácaros o incluso huevos que podrían llegar a eclosionar en los próximos días originándonos un foco de infección. Y por último, también pueden aparecer ácaros y piojillos cuando compremos el material que vayamos a utilizar para la cría, como por ejemplo el pelo de cabra, el cual puede contener algunos piojillos o como dije antes pequeñas larvas que a los pocos días eclosionan y salen el comienzo de una plaga. Por eso, mi recomendación es que cuando compréis cualquier tipo de material para la construcción del nido, antes de utilizarlo lo metáis en unas bolsas herméticas y lo congeléis durante unas 24-48 horas para eliminar cualquier tipo de parásito que pudiera contener. Por lo tanto, una vez que más o menos tenemos claras cuáles son las causas principales por las que aparecen los ácaros y los piojillos en nuestro aviario, y teniendo en cuenta que los ácaros y los piojillos son parásitos que se reproducen muy rápido y de manera exponencial con la llegada de las altas temperaturas, si no nos damos cuenta y detectamos a tiempo que en nuestro aviario hay un pequeño foco de infección de ácaros y piojillos, en una semana los piojillos se habrán multiplicado y propagado por todo el aviario, convirtiéndose en una plaga mucho más difícil de erradicar y más aún en la época de cría. Haciendo un breve esquema para que sea más fácil de entender, para detectar si nuestros pájaros tienen ácaros o piojillos o si en nuestro aviario hay ácaros o piojillos, en la época de cría nos fijaremos principalmente en los nidos portanidos y en los accesorios que tengamos en la jaula y sobre todo en los que se encuentran más cercanos al nido. Si los nidos son de cuerda, es importante que se los cambiéis al menos una o dos veces por puesta y que casi a diario los vayáis revisando para ver si detectáis pequeños puntos rojos, negros o incluso grises dependiendo del desarrollo del ácaro, ya que las uniones de las cuerdas del nido suelen ocultarse con facilidad. Por este motivo, actualmente los nidos que utilizo, por ejemplo, para la cría de canarios, son estos pequeños forros de poliéster que me permiten ver fácilmente si hay algún parásito en el nido. Por lo cual, la primera forma de saber si durante la cría tenemos ácaros o piojillos es revisando casi a diario los nidos de nuestros canarios, periquitos, etc. Y en el caso de que detectemos la presencia de algún tipo de parásito, lo más recomendable sería cambiar el nido por otro nuevo y hacer una limpieza completa de la jaula, ya que si mantenemos los piojillos en el nido, estos podrían debilitar a las crías que son bastante débiles llegando incluso a acabar con su vida. Otro consejo en relación con los nidos es elegir un portanido acorde a la forma del nido para evitar que se pueda caer e intentar siempre evitar materiales porosos como por ejemplo madera, tela o similar, ya que los piojillos se podrían reproducir fácilmente en este tipo de material. Y el tercer consejo, también para la época de cría, aunque en realidad se podría aplicar a cualquier época del año, sería revisar todos los accesorios que tengamos en la jaula, sobre todo aquellos accesorios próximos a los nidos, ya que durante la cría es donde se suelen alojar los piojillos para salir por la noche y atacar a los pájaros que se encuentran en el nido. Por otro lado, los ácaros y piojillos pueden ser letales en la época de muda para nuestros pájaros, puesto que ya sabéis que es una época con tanta crítica para ellos, debido a que en la mayoría de los casos acaban de salir de la cría y además a este desgaste se le une el cambio de plumaje, lo que disminuye sus defensas y lo hace más propenso a contraer enfermedades. Pero ¿cómo sabemos si nuestros pájaros tienen alcarojo piojillo durante la muda? Pues básicamente como os comenté antes, observando todos los accesorios de la jaula y sobre todo teniendo mucho cuidado con aquellas plumas que se queden entre la jaula y la pared o en determinadas zonas del aviario, propiciando un lugar idóneo para la proliferación del piojillo. Y por último, para saber si existen en cualquier época del año, pues básicamente sería hacer lo mismo, es decir, revisar todos los accesorios que haya en las jaulas, como por ejemplo los comederos, las perchas o posaderos que tienen pequeños huecos donde suelen alojarse y reproducirse los ácaros o piojillos, etc. También es importante revisar las bandejas de la jaula, sobre todo si utilizáis algún tipo de material, como por ejemplo en mi caso, que utilizo papel de periódico para reciclarlo, por lo que suelen levantarlo y limpiar bien la bandeja para evitar que haya ácaros o piojillos y además ya sabéis que para prevenirlos podéis espolvorear una pequeña cantidad de bicarbonato. Si no sabéis cómo usar el bicarbonato en el aviario, aprovecho para dejaros por aquí arriba un vídeo donde os hablo de los beneficios y usos del bicarbonato en nuestro aviario y en nuestros pájaros. Otro pequeño truco que nos va a ayudar a saber si en nuestro aviario hay piojillos sería utilizar estas pequeñas trampas para piojillos muy fáciles de hacer con materiales reciclados, para la que básicamente necesitaremos un trozo de cartón, cinta adhesiva y una pequeña cuerda o gancho. Su funcionamiento es muy sencillo ya que el cartón es un material bastante poroso y además tiene unos pequeños huecos en su interior, lo que va a ser un refugio ideal para los piojillos. Durante la noche saldrán para alimentarse de la sangre de nuestros pájaros y posteriormente irán a refugiarse a la trampa, de manera que al día siguiente cuando vayamos al aviario y retiremos estas pequeñas trampas, podremos comprobar si realmente hay piojillos en nuestro aviario, ya que en el caso de que los hubiera pues estarían escondidos en el trocito de cartón. También podemos saber si nuestros pájaros tienen piojillo colocando una pequeña tela o trapo de color claro, preferiblemente blanco, cubriendo toda la jaula durante la noche y a primeras horas de la mañana revisar la tela para ver si hubiera algún tipo de ácaro o piojillo. En el caso de que hubiera, se apreciarían con facilidad pequeños puntitos por encima de la tela, lo que nos indicaría que tendríamos ácaros o piojillos en el aviario. Y otra forma de ver si nuestro pájaro tiene ácaros en la pluma, sería cogerlo de esta manera y abrirle el ala con cuidado. Y con una lupa y acercándole a un foco de luz, podemos apreciar si nuestro pájaro, en este caso un canario tiene ácaros en la pluma. Y otro método que también suele funcionar es inspeccionar durante la noche la jaula y el aviario con una linterna o incluso con el flash del móvil, ya que en el caso de que haya piojillos en el aviario podremos darnos cuenta claramente, puesto que estos se moverán por la pared o la jaula en busca de un huésped con el que alimentarse. Y aparte, como os he comentado en otros vídeos, debéis tener mucho cuidado con las alcayatas que muchos utilizáis para colgar la jaula en la pared o con los pequeños huecos o hendiduras, ya que estos lugares facilitan la reproducción de los piojillos. Uno de los síntomas principales que nos indica que nuestro canario periquito agapornis tiene ácaro o piojillo es que estén continuamente rascándose incómodos e intranquilos en la jaula, sobre todo durante la noche, que ya sabéis que es cuando los parásitos tienen actividad. También, la presencia de ácaros o piojillo podría causar que nuestros pájaros tuvieran pequeñas zonas del cuerpo sin plumas, que es lo que comúnmente se conoce como calvas, por lo que en el caso de que notemos que nuestro pájaro tiene una pequeña calva normal en su plumaje, podría ser indicio de que estuviera siendo atacado por ácaros o piojillo. Otro síntoma de que en nuestro aviario hay piojillos o ácaros podría ser la aparición de pequeñas costras en determinadas zonas del cuerpo del ave, como pueden ser las patas, que es lo que en muchos casos conocemos como escamas en las patas. También puede ocurrir en el pico e incluso en el caso de alguna cita ácida como por ejemplo los periquitos en la cera. Estas pequeñas irritaciones en la piel nos indicarán que nuestro pájaro parece de ácaros y debemos tratarlo rápidamente o acudir a un veterinario lo antes posible. Comentaros que en el caso de que detectéis que vuestro canario o vuestro pájaro tiene escamas en las patas a consecuencia de estos parásitos, para prevenirlos o eliminarlos podéis utilizar esta pomada casera que os enseño a preparar en el vídeo que os dejaré por aquí arriba. Por otro lado, en el caso de ácaros de la tráquea nos daremos cuenta cuando durante todo el día y especialmente durante la noche nuestros pájaros hagan ruido a la hora de respirar y en muchos casos permanezcan con el pico abierto e incluso parezca que están tosiendo. Esto nos indicará que pueden tener algún tipo de problema respiratorio o en la mayoría de los casos que nuestro pájaro está siendo afectado por ácaros de la tráquea, por lo que tendremos que tratarlo en la mayor brevedad posible para que se recupere y pueda continuar llevando una vida normal. Como ya hemos ido viendo en anteriores vídeos y básicamente os he ido comentando también en este vídeo, los ácaros y los piojillos son un tipo de parásito que se alimenta de la sangre de nuestros pájaros, al igual que por ejemplo ocurre con las pulgas o las garrapatas en gatos o perros. Por lo que este tipo de parásitos van a debilitar su organismo causándole en muchos casos un malestar general, debilidad y anemia. Por último, para finalizar el vídeo, si queréis saber diferentes formas y métodos de prevenir e incluso de eliminar los ácaros y los piojillos, por aquí arriba os voy a dejar una anotación en la cual si hacéis clic podéis ver otros vídeos en los que os explico todas esas formas y métodos de prevenir y eliminar los ácaros y los piojillos. Espero que estos trucos y consejos os sirvan, si es así no os olvidéis de compartir el vídeo por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudar a otros criadores. Si no estáis suscritos aún al canal, os invito a que os suscribáis aquí abajo y a que activéis la campana de notificaciones para que recibáis un nuevo vídeo todas las semanas y como siempre les espero en el próximo vídeo. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Suscríbete al canal!